¡Hola! Te voy a mostrar unos lindos outfits para vestir con estilo. ¡Guau! Miren aquí, suéter gris con pantalón negro y bolsa negra también. Y tenis. Si vas a caminar, no perderé el estilo ni cuando vas a caminar. Miren aquí, qué padre. Toda de negro. Toda la ropa negra y zapatos. Y el colorcito lo pone la bolsa en color beige. Qué padre luce. Pantalones de moda. ¡Ay, miren esta blusa! Blusa rosa con unas mangas espectaculares. Pantalones de mezclilla, pierna ancha. Y miren esta bolsa. ¡Guau! Vean. La blusa está... Y un color no tan subido el tono. Ya ven que de rosa hay muchos tonos. Aquí toda de negro. Con un vestido como muy amplio, muy fresco. Las sandalias, pues también muy cómodas, muy frescas. Aquí el vestidito negro, pero le agregó este chaleco. No, no es chaleco. Es chaquetita de mezclilla. Miren, sí, sí tiene manga. No, no, no es chaleco, pero así a primera vista pensé que era chaleco. Yo creo que anda de shopping o anda haciendo así como mandaditos. Trae tenis para andar súper cómoda. Y bolsa beige. Los lentes que siempre te dan un toque patricio. Toda de negro sin perder el estilo. ¡Guau! Miren. El vestido, la bolsa y pues los zapatos seguramente también. Miren el cabello, qué bonito. Un poquito de curvas. Sus cabellos. Aquí como que hace frío. Entonces este blazer. Esa tela luego, luego se ve que es calientita. Zapatos, cinta con pantalones pegaditos. Bolsa negra. El blanco y negro siempre se va a mirar padrísimo. ¡Ay! Y el toque rojo. La mezclilla con... La mezclilla o el azul con lo rojo se ve espectacular. Miren aquí. Oigan, pero ya trae el blazer y todavía se lleva... Eso es como una gabardina, ¿no? Bueno, pues, miren cómo se ve. A mí me encanta la combinación del rojo con la mezclilla. ¿Ustedes qué opinan? Se ve padrísimo, ¿no? Colores serios. Negro con este colorcito. ¿Qué tal? ¡Ay! Esta bolsa es de peluche. Parece, ¿no? Miren qué tal. El suete rojo. Es como entre rojo-naranja con los tacones. También combina perfecto. Y la bolsa y los pantalones. O sea, aquí, a ver. El suéter y los tacones y el pantalón y la bolsa. Así hizo la combinación y, pues, está muy bien esta combinación. Así calientita. Este también es un blazer como calientito. Con blusa blanco y celeste. Bolsa grande. Color blanco. ¡Ay! ¡Qué bonita! Pantalón pierlancha rojo y blusa blanca. Pero bien bonita la blusa. Vea. Bien fresca. Y la combinó con una bolsa verde. ¿Qué tal? No a cualquiera a lo mejor se le ocurría combinar el verde con blanco rojo. Pero miren la combinación se ve bonita. Colores bajitos. Colores bajitos. Colores serios. Con bolsa artesanal. Con llaveros divertidos. Ya si vas a un lugar y te aburres, pues, ahí te pones a jugar con los llaveros. ¡Ay! ¡Ay! El pantalón rosa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Otra bolsa verde. Otra bolsa verde. Este pantalón está padrísimo. Miren. Mucha tela. El color precioso. Prendas básicas. Prendas básicas. Jeans. Tenis. Un top y blazer. ¡Ay! La gorrita. ¿Qué tal? Botines blancos. Mini falda negra y blazer. Este es como otoño, ¿no? Este outfit. O como la ven. Bueno, porque para traer botines ahorita, con el calor que hace. Blanco y negro. Una bolsita tamaño pequeña que le cabe nada más lo básico para ir a caminar. Una playera con una estampada y unas letras. Una frase que te guste. ¡Ay! ¡Qué bonito! Blanco. Es un color precioso. La bolsa no es blanca. Es beige. Podemos ver la diferencia de los dos colores. Y un pantalón verde. Bueno, aquí es como una moda para alguien con colores bajitos. Serio. Que no le gusta llamar la atención de colores tan potentes. Aquí el animal print con el blanco. Miren la bolsa amarilla y el cinto café. ¿Qué tal? Pantalón de mezclilla. Blazer. ¿Qué tal? ¿Les gusta esta combinación? De seguro en la blusa dice bow. Un vestido. El vestido de las mil bolas. Con unos tenis rojos para que impacte la combinación de los rojos con negro. O el vestido de bolitas. El vestido de... ¿Cómo le dirían a este vestido? Se ve tan lindo así las puntos blancos sobre lo negro. Bolsa roja sobre un vestido animal print. También te hace lucir bonita. ¿Qué tal? Y lentes. Y yo espero que te gusten mucho estos lindos outfits. ¿Qué tal?